Bueno, este es el armamento recuperado hoy La caña El taco del tronco El día de hoy Esto parece un sañante ¡Sosio! Bueno, este fue el material recuperado a las fuerzas armadas venezolanas A las fuerzas armadas venezolanas Más dos ametralladoras Una 556 Y una M.61 Bueno, este es el armamento recuperado hoy La caña El taco del tronco El día de hoy Esto parece un sañante ¡Sosio! Bueno, este fue el material recuperado a las fuerzas armadas venezolanas A las fuerzas armadas venezolanas Más dos ametralladoras Una 556 Y una M.61 Bueno, este es el armamento recuperado hoy El día de hoy Esto parece un sañante ¡Sosio! ¡Sí! 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 ¿Aquí le voy a acá? bueno este es el material recuperado a las fuerzas armadas venezolanas más dos ametralladoras